Costarricenses, la libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un gobierno que la va a defender a toda costa. ¿Hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no. Hasta el Colegio de Periodistas de Costa Rica dice que lo que han publicado La Nación y lo que han replicado otros medios de su misma especie y lo que han hecho algunos periodistas al servicio de esos medios no es un atentado contra la libertad de prensa. Costarricenses, amigas y amigos, sepan que esto no se trata de la libertad de expresión. Se trata de que un grupo empresarial piensa que por sus apellidos y abolengo tiene la libertad de hacer, como diría la señora de Purral, lo que le da su santa y regalada gana. Así es y lo acabamos de demostrar, como lo han hecho por generaciones en todo el siglo XX. Eso se acabó desde el 8 de mayo del año 2022. Los integrantes de ese grupo se creen una monarquía, pero lo eran, porque los gobiernos anteriores, incluyendo a los expresidentes que hoy se rasgan la ropa, por ellos les permitieron ser monarquía. No pueden creer estos señores feudales autocoronados que un gobierno del pueblo y para el pueblo tenga la osadía, la falta de respeto, mejor me callo, de querer ponerlos a operar conforme la ley que rige para los mortales de a pie. ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? En Costa Rica nadie tiene corona, mucho menos mientras yo, Rodrigo Chávez Robles, del barrio La Soledad, sea presidente de la República. Sin abolengo, sin fortuna de nacimiento. Esto no se trata de la libertad de prensa. La evidencia que ustedes vieron es absolutamente incontrovertible. El Ministerio de Salud acogió lo que le dicen tres cuerpos beneméritos de la patria. Un ministro que tiene un doctorado en ingeniería precisamente vial de una universidad muy prestigiosa en Canadá. El 911 también. De hecho, como dijo la ministra, esto es un tema temporal, que además, aparte de las leyes que ellos mencionaron, el artículo 50 de la constitución política, que yo juré defender ante Dios y la patria, me obliga a hacer que los funcionarios públicos hagan lo que la nación dice de manera mentirosa, patrañosamente, es un ataque a la libertad de prensa. El Ministerio de Salud dice también eso, revisará la suspensión temporal cuando se presente un plan remedial. No han ni llamado. No han ni llamado. No han mandado nada. Pero sí, 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 sí. ¿Dónde está el plan remedial? En el año 2017, un medio que no es parte de esta categoría, de esta especie, de este grupo, publicó e-mails internos del Parque Viva diciendo, güe mi alma, perdóname esa palabra, no lo dice así, pero esa es la traducción. Aquí tenemos un problema serio y tenemos que ponernos a arreglarlo. 2017 al 2022, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Dónde está el plan remedial? Y para que sepan, lo firmó Mariela Rodríguez Brenes, ejecutiva del Parque Viva. Entonces, en lugar de, no solo le han mentido a la población, el grupo La Nación, ha difamado a la patria, ha difamado a los costarricenses, ante la prensa y comunidades internacionales, pidiéndole favorcitos a sus socios y amigos en la sociedad interamericana de prensa, para defender intereses mezquinos. ¿A qué? Solo en Costa Rica existe un grupo como La Nación. Además, hay un señor que se llama Jorge Eduardo Córdoba, o algo así, yo no sé, que en unos medios firma él, como periodista de La Nación, lo que les publicaron. Bueno, lo que La Nación debe haber hecho, en lugar de haber difamado a esta patria bendita, donde la libertad de prensa está garantizada, fue ponerse a trabajar duro y honestamente para preparar un plan viable y honesto. Han tenido cinco años, desde que ellos mismos reconocieron que había niveles de riesgo inaceptables y que había que arreglarlo. Ah, no, 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 no. De eso, los apellidos y los abolengos y el grupo La Nación, de eso ellos no hacen. No, 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 no. ¿Será que se creen que están encima de la ley? ¿Será que se creen que pueden operar fuera de ella? ¿Será que se creen que son tan especiales como las noblezas europeas de la edad medieval, cuando había siervos, menguados y señores feudales y reyes y reinas? ¿Oyeron la mentira descarada que publicó La Nación, que tiene desde hace dos años de pedir un acceso a la Ruta 27 para arreglar el Parque de Viva? Ah, no. Dice, metemos un gol, metamos cuatro goles más, porque es cuatro veces el volumen de área a lo que querían conseguir el permiso. ¿No les da vergüenza colapsar la Ruta 27 arreglando todo el occidente? Grecia, Naranjo, Atenas. San Carlos, todo Guanacaste y todo Punta Arenas. Dice La Nación, ¡ay! Los acusamos, esto es contra la libertad de prensa, porque se mueven rápido. A eso me ha llegado en Costa Rica, que hacer el gobierno, el trabajo del gobierno, mandado por la Constitución, es un ataque a la prensa, a la libertad de prensa. Bueno, sí es urgente, porque hay vidas de por medio. Nosotros no pateamos el tarro. Yo le voy a decir a estas personas y a quienes los alcahuetean en sus twitters y en sus editoriales, que publican ellos mismos, por cierto, que yo me voy a dormir todas las noches con la conciencia tranquila, porque estoy haciendo lo posible para que bajo mi mandato, de acuerdo a la ley y sobre todo mi juramento constitucional, no se muere una niña, un anciano, por falta de una ambulancia, ni se queme el rincón chiquito, porque no pude entrar por 11 horas un camión. Póngale la mitad, cinco horas y media, póngale dos horas. Mientras que los dueños de ese periódico y de ese grupo empresarial viven en condominios, donde tienen calles anchas y donde nadie los va a interponer. No estoy atacando a la gente de medios y recursos económicos. Sería escupir para arriba porque gracias a Dios yo vivo en uno de esos condominios también, o mejor dicho, gracias al esfuerzo y a la ayuda de Dios. Es la falta de empatía de decir, si se quema, se quema mientras yo meta a las 20 mil personas en el parque vivo. Eso yo no sé. ¿Cómo pueden vivir con sus conciencias? También podrán dormir los disfrazados defensores de la libertad de prensa. Como la señora que cerró en el 2011 el parque, ¿cómo se llama? El de la Guásima, las carreras de carros. Ah, porque había ruido. Había ruido, había que cerrarlo. Y ahora se desgaja la ropa diciendo, ay, es un ataque a la libertad de prensa. Tenga alguna coherencia, señora. Y ella sabe a quién me refiero. Usted podrá dormir en paz defendiendo los intereses mezquinos de la nación, arriesgando vidas vulnerables. Bueno, yo le deseo que pase una linda noche esta noche. Lo mismo para algunos pocos. Algunos pocos. Porque la mayoría han sido coherentes diputados que han dicho que esto es un atentado contra la prensa. Fíjense, juzguen, valoren a quienes están defendiendo. No los empresarios. Los empresarios en su enorme mayoría son gente buena. A quienes defienden los que han tenido desde 1953 canales de televisión pagando sumas despreciables por permisos y frecuencias que en otros países valen millones de dólares. A quienes defienden el grupo de la nación. A la libertad de prensa o a sus intereses. Juzguen, costarricenses. La pregunta relevante aquí no es por qué el gobierno de la república suspendió temporalmente los permisos para eventos masivos. La pregunta debería ser pero ellos nunca lo van a hacer preguntarse por el amor de Dios cómo pudieron haber obtenido un permiso de operación en estas condiciones por más de una década. la cual de la abuela el que reemplazó al alcalde que dio el permiso allá dice que nadie literalmente nadie se puede explicar cómo les otorgaron estos permisos a la nación sin la planificación vial para eventos masivos en violación de la ley. eso no me corresponde a mi explicarlo pero a la prensa que si tiene interés y a los ciudadanos les valría la pena hacerse esa pregunta más bien no porque el gobierno les suspende hasta que digan qué van a hacer sino porque es que se lo dieron nosotros de acuerdo al artículo 110 de la ley de planificación urbana estamos solicitando el expediente a la municipalidad de a la abuela para ver cómo le dieron el permiso tienen 10 días para darlo yo espero que lo den yo voy a llamar a la señora Catalina Crespo me parece que es importante que si ella como defensora también lo pida no la ha llamado pero amiga y amigo compare y contraste usted y ya voy terminando la actitud de la nación aplaudiendo de pie cuando sepultaron a miles de negocios les quitaron placas a choferes de Uber durante la pandemia sin que ahora pareciera que haya habido un fundamento técnico yo nunca me olvidaré y por eso me metí en parte en política de aquel señor de Uber hincado ante un tráfico oficial de tránsito llorando de rodillas diciéndole no me quite la placa porque de ahí comen mis hijos y son muchos se refirió entonces la nación a la libertad de prensa se refirió entonces la nación siquiera a la libertad de empresa o a las políticas públicas no como dijo Paola Vega la nación en el plenario del consejo de la asamblea legislativa Paola Vega dijo que el PAC y ahí está el video búsquenlo Paola dijo que el PAC le hacía favores a la nación a cambio de una cobertura positiva al gobierno si no le creen a Rodrigo Chávez vaya a preguntar a Paola donde sacó ella ella fue la jefa del programa de gobierno de don Carlos Alvarado entonces yo les digo en vista de todo esto hay otra pregunta ¿por qué a EPA en desamparados y a City Mall en Alajuela les dijeron que tenían que hacer millones de dólares en inversiones para no colapsar el tráfico a sus alrededores ah no es que esos empresarios no tienen corona no son de la dinastía de la casta que durante el siglo XX y el siglo XXI les decían los quita y pones quitan presidentes pones presidentes quitan diputados ponen diputados quitan ministros ponen ministros no EPA y sitimol ellos no son quitipones porque ellos se creen encima de la ley tenga la seguridad usted señora de Purral todo el pueblo de Costa Rica que durante la administración de Rodrigo Chávez nunca se cerrará un medio o allanará una sala de redacción o se meterá a la cárcel un solo periodista yo daría mi última gota de sangre para proteger las libertades de nuestro pueblo incluyendo la libertad de mentir y de desinformar que han ejercido con gusto frecuentemente estos medios aliados de la casta que se piensa monárquica de este país de la misma manera que yo di la lucha y que estoy dando esta lucha sin tregua para que los poderosos de este país y sus medios de comunicación puedan usar el bullying para avanzar intereses comerciales a costa del bienestar de Costa Rica pero donde no puedo permitir yo es que se les haga la ley la interpretación de la ley y los contratos a la gente como que si fuera un traje hecho en Londres a la medida de Casimir Inglés porque un esbirro porque un servil o peor un corrupto dice si usted es don fulano de tal pase adelante mientras le cierran una soda a otra persona sin que nadie se queje más que la familia de esa persona ustedes la nación tienen la libertad para trabajar les debería dar vergüenza de famar a su país pero también tienen la obligación de pagar sus deudas al Estado en lugar de andar escondiendo activos y mandándolos a lugares de si no se sabe en caso de serían no se sabe si serían embargables tienen que cumplir con la ley y competir en igual de condiciones que es muy diferente que nada tiene que ver a que la libertad de prensa esté bajo ataque yo hubiera querido tener una conferencia de prensa normal demostrando aparte de las cuatro cosas que firmamos como este gobierno está trabajando decidiendo y mejorando pero la cantidad de tinta la cantidad de minutos en canales de televisión que se han dedicado a malinformarle a usted señora a usted señora a usted joven en su casa en su carro donde quiera que esté oyendo esto fue demasiado y este es mi derecho de respuesta porque el derecho de respuesta a esos medios ustedes saben la palabra yo me la voy a callar no creo que me lo hayan dado porque me lo negaron en el pasado así es que les pido disculpas por haber tomado tanto tiempo yo sé que esto es una serie de expresiones y meditaciones pasionales fuertes yo sé que el pueblo de Costa Rica no está acostumbrado a ver un presidente diciéndole al grupo de la nación que se creen reyes con corona o costarricenses con corona pero esta es una nueva era aquí todos y todas somos iguales en libertad en respeto con absoluta libertad de expresión aunque esas expresiones sean mentiras pero la libertad de expresión no significa que alguien puede mentir descaradamente y quedarse y que el gobierno y las personas ofendidas tengan que callarse en tanta alegría de sus hijos será la ilusión o o y o no see you Gracias por ver el video.